Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Aquí estoy con mi super bici de color fluorescente Es más fluorescente que el maldito cielo, tío, o sea, es impresionante En fin, y estamos en una carrera que se llama el obstáculo del tubo o algo así, o sea Hay un tubo ahí y creo que tenemos que entrar por el tubo volando O sea, creo que tengo que pasar el tubo volando O no, quién sabe Vale, pues no Creía que tenía que ir por el tubo volando, pero qué va, qué va O sea... Ay, 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 ay Vale, de momento voy ¡Pero tío, loco! ¡Una bici acaba de aterrizar encima de mi cabeza y me ha matado! Tío, es que, de verdad, yo a veces flipo con mi suerte, os lo prometo, ¿eh? Flipo, pero mucho Oye, me gustaría pasarme el maldito tubo este en plan volando, pero no se puede En fin, vamos Oye, 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 oye Vale, esto en realidad está tirado, o sea... Bueno, ojo, ojo, ojo Que había un tío ahí disparando, loco ¡No, no, no! ¡Que me está disparando, loco! Vale, pues... ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Vale, a ver si sobrevivo Si vas a sobrevivir un cojón y medio, Dani Vale, chicos, pues... Creo que ganar esto va a estar un poco difícil, ¿eh? Ya, yo no es por quitaros la ilusión Ni nada parecido, pero... Tío, es que esto da mal rollo O sea, es que las aspas estas... Pero, tío, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Que he saltado de repente, no sé por qué Bueno, bueno, espérate que me deslizo por ahí Vale, bueno, tío, pero de verdad La gente no tiene consideración O sea, me pasan por encima de la espalda con la bici Como si fuera una hormiga, tío Madre mía Oye, por cierto, tío Las hormigas deberían de tener sus propios derechos ¡Ah! Tío, en serio Que me cago en todo ¡Qué pesada es la gente, macho! ¡Fua! Eh, a lo que iba Las hormigas deberían de tener sus propios derechos Tío, o sea Yo si fuera una hormiga... Una hormiga Si fuera... Pero, tío, loco No paro de pegar... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Lol! Me he quedado enganchado en la pared Impresionante Yo si fuera una hormiga Estaría hasta los pretendem que te que me pisaran en la calle ¡Ojo! ¡Ojo, oy, 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 oy! Vale, voy doceavo En una posición un poco mediocre Pero... ¡Eh, eh, eh! Que me está disparando el loco este Vale, me la aspiro, me la aspiro, me la aspiro, me la aspiro ¡Oh! Vale, la meta está aquí abajo ¡No me mates, desgraciado! ¡No! ¡Y me mata! ¡Pero, pero, 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 pero! ¿Cómo me puede matar? ¿Pero este hombre que tiene la mejor puntería del mundo? ¿Qué pasa aquí? Que me cago en su vida, pero mucho, ¿eh? Me cago en su vida, chaval Bueno, pues nada, chicos Ahí está la meta Vamos a entrar en plan... A lo épico Y, tío, no me gusta O sea, he quedado muy mal en esta carrera Quiero una revancha en una carrera de estas De las normales, ¿sabes? De estas que yo jugaba hace un montón de tiempo por la ciudad Así que venga, vamos a darle caña Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta En la carrera en la cual os he dicho anteriormente que iba a jugar Estamos en una carrera de 11 kilómetros Es gigantescamente grande Y... Y a ver si empieza lo primero Porque, tío, ¿por qué no aparece 3, 2, 1, 0? Vale, ahora En fin, pues nada La carrera es súper larga Creo que es por aquí, por la carretera Está súper gigante Y... Básicamente... Eh... Lo que tenemos que hacer Es intentar colocarnos primero E ir liándosela 1 a 1 ¡Madre de Dios! ¡Ostras! Que la carrera es GTA Ya está Ya está Se lió Se lió Me van a petar O sea, me van a petar Chicos, yo diría que la carrera no era GTA Ah, loco Verás tú Ahora verás tú Lo que vamos a liar aquí O sea... Vale, voy a intentar Tirarse 4 aquí Para quitarme a toda la gente que llevo detrás Vale, los tengo ahí Estas lejillas No creo que tengan la gran puntería de... Meterme un C4 Y espero que la peña no utilice minas de proximidad Por favor ¡Madre de Dios! Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vale, lo metemos ahí con el turbo Vamos a ver ¡Ojo! ¡Dios! ¡Dios! ¡La que le he metido! Y me revienta un tío igual por detrás ¿Pero habéis visto la que le he metido a ese loco? ¡Uy no, uy no, uy no! Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vaya C4, hermano Venga, crack ¡No! ¡Nie! 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 ¡Digraciado! Dios, vete ya para tu casa Vale, reventado, reventado, reventado Reventado, estupendo Voy quinto, voy quinto, voy quinto Vamos, 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 vamos Que podemos ganar, chicos La cosa está en... ¡Uf! Buenísimo, vale, lo he reventado Lo he reventado yo también ¡Uf! Qué pena, tío, que me revienten De verdad, me da una rabia Vale, tranquilos El primero tiene que estar ya por cuenca O sea, en esta carrera Terminar entre los tres primeros es... Encima de que la carrera es larguísima Encima por carretera Y encima GTA O sea, es que eso es... Ojo, es C4, ¿eh? Vale, no Tiramos el turbo Vamos a acercarnos a estos dos Vamos a esperar a que se revienten el uno al otro Y después voy a entrar... Vale, se la han pegado, se la han pegado Se la han pegado muy fuerte Vale, lo he reventado, lo he reventado, lo he reventado Perfecto, perfecto Me pongo segundo, ¿eh? Ojo que me pongo segundo Madre mía, madre mía Como estoy aguantando Vale Eh, quería pillar el turbo, pero... Voy a tirar esto para atrás ahí A ver si le doy de suerte ¿Le he dado? No, ¿verdad? Vale Giramos Uf, aquí hay que girar, cuidado Vale, chicos Lo suyo sería pillar el primero Pero va a estar complicadote, ¿eh? No os digo yo que lo vaya a conseguir porque... Uf Va a estar tela de complicado Voy a pillar aquí el turbo Estupendo Que es lo que mejor me viene ahora 29 puntos de 55 Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Con un poco de suerte He tirado un C4 por ahí al aire A ver si... Imagínate que le doy, tío Yo me voy a tirar el pecho en realidad No, pero es totalmente imposible O sea Es que sería... Demasiado random darle sin... Sin mirar Madre mía Están tirando C4 por ahí, ¿eh? El que va primero Me quiere reventar el desgraciado Vale, cuidado Giramos Bien Lo tengo ahí delante, chicos Cuidado con los... Cohetes que me pueda tirar No me he finido un pelo Va por ahí arriba Por la rampa esa A ver, faltan pocos puntos de control Todo hay que decirlo Está complicado A no ser que el tío se la pegue o algo Pero... Uf Vale, yo lo voy a intentar Y si le meto un cohetazo desde aquí Nada, está muy lejos O no Ojo, ojo a ese cohete Falta poco en realidad, ¿eh? Si me acerco un poco más incluso Yo creo que podríamos liarla Vale, viene detrás Cuidado Tengo un tío detrás Como le dé con este C4 Me parto el pecho Ese sí le da Eso sí le da Eso sí le da Pues no, no le da Por poco Por poco, pero no le da Giramos Vale, esto está al terminar, ¿eh, chicos? Esto está al terminar El primero lo tengo delante El segundo El tercero lo tengo muy pegado Y vamos a ver porque Vale, vamos a pillar ese turbo Creo que lo pillo, ¿eh? Creo que lo pillo, chicos Vaya curva, hermano Tío, un C4 por ahí, loco Que le dé, por Dios Ha pillado un turbo de esos De mierda Qué mala suerte tengo Vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Madre mía, que sí me revienta Cuidado, ojo Es que no le voy a dar en la vida ¡No! Le he dado, le he dado, le he dado No, no le he dado Parecía que sí, pero no, tío Y encima va a reventar Que el último 20 Voy a quedar el tercero No, 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 no Mierda, que no tengo los C4 Mierda, vale, ya está O sea, ya está Explotemos todo el tiempo ahora Al final, ¿sabes? Qué asco de vida No, si al final quedo sexto Si es que esto es impresionante, loco Chicos, de verdad Yo me cago en mi vida Pues nada Hemos quedado a quintos, creo Ha estado guapísima la carrera Hay que decirlo Hemos tenido la oportunidad O sea, está a punto De reventar al primero, ¿eh? Ha faltado nada, tío Me cago en mi vida Bueno, en fin, pues nada Esto ha sido todo Like favorito, suscribiros al canal Si también no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós